Impecable, Fabiola Yáñez se lució con dos prendas infalibles. La primera dama eligió un vestuario moderno y elegante. Con la asunción del presidente Alberto Fernández a fines del 2019. Fabiola Yáñez se encolumnó inmediatamente en sus obligaciones como primera dama. Esta semana, la pareja del primer mandatario estuvo muy activa asistiendo a sus compromisos y... En una de sus últimas apariciones públicas lució dos prendas infalibles por su eficacia y versatilidad. Estamos hablando de un saco negro clásico a Composé con un pantalón en la misma tonalidad. Para completar uno de los ensamblajes más elegantes y clásicos. La primera dama portó una blusa blanca totalmente minimalista que contrastó con las otras dos piezas centrales. Aunque no se conoce la marca de las prendas, Yáñez viene usando diseños similares de Cintia Martos. Para sellar el look, la rubia llevó un semi-recogido sobrio, dejando su rostro completamente despejado. Además optó por un maquillaje simple pero con algunos trazos distintivos. En los ojos, Fabiola usó sombras oscuras para profundizar su mirada y eligió tonalidades nude para las mejillas. Y los labios a juego con la simpleza de su vestuario para la jornada. Como coordinadora general de la Alianza de Conyuges de Jefes de Estado y Representantes, ALMA, arroba ALMA barra baja Alianza APK. Participé del encuentro virtual, Mujeres, Raíces y Futuro. Que la Alianza coorganizó junto a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, arroba FAO. En el marco de la sexta campaña regional en Mujeres Rurales, Mujeres con Derechos. Comentó la comunicadora sobre la reunión que encabezó recientemente. Y detalló, el conversatorio contó con la presencia de la primera dama de Honduras. Ana García de Hernández, arroba ANA García, ni la oficial de Políticas. Experta en género y sistemas sociales e institucionales regional de la FAO para América Latina y el Caribe, la señora. Claudia Brito, las primeras damas de Brasil, Chile, Honduras y Paraguay compartieron testimonios de mujeres rurales poniendo valor en las raíces y en el futuro. Estamos comprometidas a trabajar en el empoderamiento de nuestras mujeres para que se cierren las brechas de género. Necesitamos un mundo más justo, solidario y sostenible. ¡Gracias!